Mi proyecto cartonero, el que presenté en el 2013, es el dedicado al medio ambiente. Observamos nosotros un problema en lo que se refiere a los mercadillos de Tacna, porque Tacna es una zona comercial, en la cual ubicamos un problema, que es la basura, al final del día. Observamos uno de los elementos muy importantes, que es el cartón, que al final del día queda. Entonces nosotros tratamos de resolver ese problema ayudando con el recojo de la basura. Tuvimos que trabajar duro con nuestras alumnas y con nuestras promociones, porque han surgido muchas promociones ya formadas en este enfoque ambiental, en mi institución educativa. Y desde ahí hemos podido mejorar el proyecto. Hemos incluido alianzas estratégicas, tenemos muchas instituciones en Tacna que me ayudan en este proyecto, que es muy importante para mí. Para mí es muy importante trabajar con ellas en este sentido, incentivando lo que es el enfoque ambiental, el reciclaje, la conciencia ambiental, para que ellas posteriormente reflejen esto en sus familias, y poder lograr todos juntos, unidos, mejorar el medio ambiente, además de mejorar los aprendizajes lógicamente. El proyecto cartonero ayuda a mejorar el área de comunicación y también en lo que se refiere a transversalmente, en otras áreas, por ejemplo, en lo que es personal social con los derechos ambientales, también lo que se refiere al arte para desarrollar su creatividad. Las niñas hacen volar su imaginación y crean hermosas cosas que luego son compartidas con la comunidad tanneña.